¿Cómo puede cambiar una vida en 60 minutos? Creo que mi marido ha tenido un ictus. Vamos de camino, la ambulancia llegará en unos 8 minutos. No me encuentro bien, me voy a echar un rato. Paciente con ictus, hora prevista de llegada, 2 minutos. ¿Podemos ir directamente a radiología? Métete en el coche que te llevo al hospital. El médico está esperando en el escáner, ¡vamos! Cuando lleguemos, te dejo en recepción y voy a aparcar. Señor García, ¿puede decirme cuánto pesa? Espero que nos vea alguien pronto. No espere. Actúe rápido y dele una segunda oportunidad a la vida. ¿Es vida montar en bicicleta con sus seres queridos? ¿O adquirir la paciencia para sentarse en una silla de ruedas? ¿Es vida disfrutar de cada momento? ¿O ver cómo le pasa por delante? ¿Es vida hacer un discurso en la boda de su hija? ¿O pasar el día intentando aprender a decir su nombre de nuevo? El ictus roba vidas. No deje que el tiempo se lleve las suyas. Haga que cada segundo cuente. Informe al hospital por adelantado. Prepare al paciente rápidamente. Compruebe las contraindicaciones. Haga un tag. Diagnostique y trate al paciente. 60 minutos igual a vida. Haga que cada segundo cuente.